¿Qué? ¿Queremos algo más? Sí. Otro pincho de tortilla, por favor. ¿Otro pincho? Si ya lleva tres. Es que hacía tiempo que no he probado una tortilla así. Ya, claro. ¿Las hace usted? Las hace mi padre, pero yo le ayudo. Pues ha merecido la pena perderme solo para probarla. Porque está perdido, ¿verdad? Sí, sí. Es que no estoy de por aquí. Vanetti surne, José María. Marcelino Gómez. Encantado. Entré en este bar porque se parece mucho a uno que hay en el Raval, ahí donde yo vivo. ¿En Barcelona? En Barcelona. Ya, claro. ¿Le ocurre algo? No, no, no. Qué va, qué va. Lo que pasa es que ese movimiento que ha hecho... Quería saber qué está escribiendo. ¿Yo? Sí. Pues teatro. 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 Claro. Tú eres periodista. Que a mí no me la das. Perdón, pero creo que me está confundiendo con alguien. No, no, te estoy confundiendo. Tú eres periodista. Tú has venido al barrio porque te has enterado de que Armando Ordóñez ha despertado del coma. Claro. ¿Quién ha despertado del coma? Armando Ordóñez. Pero vamos, que no va a acabar en la cárcel. Eso ya te lo digo yo, ¿eh? Sí, eso seguro. Los crímenes que ha cometido van a quedar impunes. ¿Pero qué crímenes? ¿Cómo que...? Ah, que me pone la muleta, ¿verdad? A ver si entro. A mí no me la da. ¿Eh? Periodista. Le aseguro que no soy periodista, que soy dramaturgo. Y yo actor de televisión. De verdad, escribo obras de teatro. Y si tuviera que escribir sobre lo que ocurre... Venga, por favor, venga, venga. A otro lado, ¿eh? Oiga, con respeto. No, el respeto a todo el que quieras, pero a otro lado. A escribir al Ateneo. Venga, tira. Ala. Ahí va. De las morales. Hombre. Tortilla de patata muy buena, pero el trato de aquí yantela deja mucho que desear. Venga, hombre, por favor. No hace falta que me acompañe. No pensaba yo. Venga, hombre, por favor. Ni propina. ¿Cómo se nota el origen, eh? Que hay que fastidiar, sí, de verdad. ¿Has hecho bien en Sanlomar? Claro que he hecho... Bien. Anda. Mira. Se han dejado aquí las notas. Vamos a ver. Por cierto, que digo yo que me podías poner un pinchito de tortilla a mí también, que si una pinta me apetece... Ahora mismo. Pero primero, vamos a ver lo que ha escrito el periodista sobre Armando Ordoñez. Ya verás. Mira, aquí está. Escena primera. Amanece en la plaza y a través de la cristalera del bar se ve una pareja que pasea. Oye. Pudiera parecer de un hombre de teatro, ¿no?